Ya para lo que es el tema de Pérez de León, tuvimos básicamente un total de 571 placas detenidas, 125 motocicletas y dos vehículos detenidos. Como lo explicó el director regional de la Policía de Tránsito en la región Brunca, 571 placas fueron decomisadas durante los operativos que se realizaron en Pérez de León desde finales de marzo y durante todo este mes, enfocados en el cumplimiento de la restricción vehicular sanitaria. Si tomamos en cuenta toda la región Brunca, el número de placas decomisadas supera las mil. A partir del 24 de marzo que comenzamos con el tema de la restricción sanitaria, de manera conjunta con Fuerza Pública, Ministerio de Salud y otros centros de las municipalidades, hemos hecho controles en carretera para garantizar el cumplimiento de la restricción vehicular. Producto de esos controles, desde el 24 de marzo a la fecha hoy, a nivel regional, tuvimos un total de 1.007 placas detenidas, 304 motocicletas detenidas y 13 vehículos detenidos. La desatención de los conductores a los lineamientos establecidos quedó reflejada con el número de decomisos de placas y vehículos en esta parte del país. Que sí, que ha sido la, por así decirlo, lo que ha venido ocurriendo a nivel del año, es que se ha dado un irrespeto total por el tema de la restricción. El ciudadano costarricense, algunos, no todos, no entienden que son medidas de prevención, en este caso para el tema de COVID, así como tenemos las medidas de prevención, que veían cuando se le dice un conductor no vaya a alta velocidad, cuando se le dice un conductor no conduzca su licencia, cuando se le dice el conductor no va adelante en tal parte, pero son muy muy dados los ticos, al igual que en otros países, lo que pasa es que Costa Rica tiene esa particularidad también, y respetar más allá lo que es el tema de autoridad. Los controles que comenzaron por pandemia lograron canalizar una mayor efectividad a la hora de detener conductores infringiendo la ley. Factores hay muchos por el tema del respeto a la autoridad, pero básicamente con COVID se mantuvo la situación, los conductores respetaron, más bien agarramos inclusive conductores de más, conduciendo sin licencia, salieron realmente los infractores, quedaron al descubierto, porque tal vez por estar parando nosotros en un vehículo, que viene en regla, ha pasado uno de esos motorizados, que no andan bien y se han zafado. Otro aspecto que dejó en evidencia esta pandemia es que una mayor cantidad de personal facilita la labor y deja frutos aún más positivos. En este caso, las autoridades de tránsito están trabajando de la mano con la fuerza pública. Lo que pasa es que ahora, como tenemos tanto control y más personal, que es una evidencia más de que la Policía de Tránsito necesita más recursos humanos, porque garantizamos más cobertura a nivel de las zonas, hay mayores controles, entonces con eso inclusive disminuimos el tema de mortalidad, que este mes tenemos un muerto únicamente. O sea, en años anteriores ya llevábamos cuatro, cinco o seis muertos. Entonces son temas que reflejan, o donde se deja ver, que el factor humano es indispensable para la Policía de Tránsito. La restricción vehicular, como está establecida, continuará por lo menos hasta el 15 de mayo. De momento, de acuerdo a lo que han anunciado en prensa, continúa hasta el 15 de mayo, con las mismas características, de acuerdo al último número de placa, de lunes a viernes, y con el tema de las pares y impares, lo que es fin de semana. La mayoría de vehículos detenidos en esta parte del país durante este mes fueron motocicletas. Motocicletas.